Atención, el otro chicharrón para Petro en el CNI. Magistrado presentó ponencia en su contra por propaganda electoral extemporal. Este lunes 16 de septiembre, el país tuvo los ojos puestos en el debate y posible votación del proyecto de pliego de cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro. Sin embargo, hay otro chicharrón que enfrenta el jefe de Estado, que ha pasado de agache pero que, de igual manera, podría enfrentarlo a serios problemas administrativos próximamente. Semana conoció el proyecto de ponencia que el magistrado Alfonso Campo radicó ante la sala plena este lunes. En el que abre la investigación administrativa y formula cargos al hoy presidente Gustavo Petro, por presunta vulneración a los artículos 34 y 35 de la ley 1475 de 2011, en lo concerniente a la realización de gastos anticipados y propaganda electoral anticipada con ocasión de las elecciones presidenciales del 2022, según se lee en el documento. En la tarde de hoy, los ocho magistrados de la sala plena decidieron aplazar la votación del proyecto de pliego de cargos para el 30 de septiembre. Los quejosos son varios ciudadanos, entre ellos Daisy Milena Gómez Octávaro, quien denunció como Petro que su hacer campaña a la presidencia por fuera de los tiempos establecidos por la ley. Gustavo Petro, como senador, está participando en política permitiendo que medios de comunicación hablen de él como candidato a la presidencia y hagan entrevistas como candidato siendo senador. Solicitó también igualdad de oportunidades en los medios de comunicación para quienes buscamos ser candidatos por recolección de firmas. Solicito que se regule la información que un medio puede sacar de un candidato, y si no cumplen, que se multe el medio y lo cierren porque inducen al error al electorado a los ciudadanos, dijo en su momento. Otro de los quejosos, Sebastián Martínez, denunció que el líder del movimiento político Colombia Humana, Gustavo Petro, senador y precandidato presidencial, el día 10 de septiembre de 2021 convocó mediante la repartición de volantes y periponeo en las calles de Barranquilla, a una nutrida multitud en la Plaza de la Paz, una de las más emblemáticas de la ciudad. Y relató, el acto con el que se inició el evento. Con un pendón alusivo a Petro, presidente, incurriendo en propaganda electoral ante una multitud de personas en la Plaza Pública de Barranquilla. A las 6 y 30 de la tarde, el precandidato Gustavo Petro subió a la tarima. Había drones listos para hacer tomas panorámicas. En esta toma observamos que dentro del público existieron camisetas y pancartas alusivas a Petro, presidente, en 2022, y con logos del movimiento con odio o mal. Fue un evento diseñado detalladamente para exaltar la figura individual de Petro. Esa fue la primera jornada enteramente dedicada a su nombre. Se refiere a la presencia de Gustavo Petro en la tarima en forma de P en Barranquilla, el primer acto público en el que Petro apareció después de la pandemia por la COVID-19. Después de analizar fotografías, videos y testimonios contra Petro, el magistrado Alfonso Campo concluyó, una vez revisado el material probatorio obrante en el expediente, tenemos que, aun cuando notó a las imágenes fotográficas contienen datos precisos de las fechas en las que se adelantó la presenta propaganda electoral anticipada, con la fecha de publicación de algunas, y las fechas en las que fueron radicadas las quejas ante esta autoridad electoral, se pudo concluir que las mismas fueran llevadas a cabo en fechas previas a las habilitadas por la Norte, pues solo hasta el 29 de febrero de 2022 se podía realizar propaganda electoral en espacio público y a partir del 2 de marzo de 2022 en los medios de comunicación. Además, el magistrado expresó, notice que entre el evento realizado y la publicidad desplegada a través de elementos como gorras y prendas de vestir, vallas publicitarias en espacio público, volantes y afiches, se pretendía posicionar el proyecto político de Gustavo Petro como candidato a la presidencia, ejerciendo una especie de propaganda electoral tanto directa e indirecta, ya que si nos detenemos a analizar el mensaje, su discurso, podían evidenciarse algunos de los propósitos incluidos en su plazo de gobierno y el uso incalculable de la palabra clave que acompañó su campaña, el cambio. Asimismo, se evidencia una forma de publicidad inductiva o subliminal, en la que se pretende posicionar al partido político que lo apoyaba, que este es el pacto histórico, y relaciona a la comunidad con un sujeto y una aspiración política.